Con el objetivo de prevenir e inhibir delitos y faltas administrativas en zona de Playa de Cancún, ya que los arenales de acceso público continúan cerrados como medida de prevención de contagios por COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública realizaron el operativo Playa Segura en nueve playas de la zona hotelera. Además, se realizaron recorridos de prevención y vigilancia en Playa Langosta y en el área de playa del kilómetro 9 al 12. En el operativo también exhortan a trabajadores de servicios turísticos en área de playa de que no deben colocarse mesas, sillas, camastros y sombrillas en los balnearos de acceso público. Aunado a ello, continúa activo el filtro de seguridad e inspección del kilómetro 2.5 para inspecciones de vehículos aleatorios sin afectar a la circulación fluida, ya que se encuentran abiertos los dos carriles de la vialidad.